Llega un nuevo proyecto empresarial a la Zona Franca de Cádiz. Se trata de una multinacional española de base tecnológica que va a generar 52 puestos de trabajo. Así, el grupo OESIA tiene como objetivo abrir y consolidar una nueva sede desde donde atender las perspectivas de crecimiento previstas. El delegado del Estado de la Zona Franca, Francisco González, se ha mostrado satisfecho por esta nueva operación comercial que viene a confirmar que las acciones de refuerzo de la comercialización obtienen resultados positivos, buscando siempre la captación de inversiones y la atracción de empresas. Satisfacción que en este caso en concreto se ve incrementada porque hablamos de una multinacional española de base tecnológica que va a generar 52 puestos de trabajo vinculados en la innovación y en el desarrollo de los proyectos que ocupan a esta empresa y que en ese sentido refuerza la idea que estamos generando y el trabajo que estamos consolidando en la propia Zona Franca con la búsqueda de iniciativas, con proyectos que se puedan establecer aquí y que generen ese I+, D+, I, ese desarrollo, por lo tanto, en un nuevo modelo productivo para el conjunto de la provincia de Cádiz. Grupo OESIA es una multinacional española dedicada a la ingeniería industrial y digital con más de 3.000 profesionales trabajando en todo el planeta integrados en 15 sedes corporativas en España y Latinoamérica desarrollando e implementando proyectos innovadores en todo el mundo. El contrato de arrendamiento contempla un plazo de cuatro años prorrogables y en una primera fase los proyectos que se van a implantar en la nueva sede son de dos de las divisiones que desarrolla el grupo digital e industrial con una mayor presencia de esta última. ¡Gracias!